¡Hola, estudiantes de Aprende Español con la Bamba! Soy la profesora Elena Díaz. Sien bienvenidos a la mini clase de hoy con el tema Tu ciudad del nivel 3. Vamos a familiarizarnos con el vocabulario, el cual les ayudará a nombrar lugares históricos, comunes y turísticos, pues por motivos laborales o de recreación, será importante nombrarlos, llegar a ellos y disfrutar de lo que nos ofrecen. ¡Sin más triámbulos, empecemos! Estoy segura que ya conocen sitios como los siguientes. Un hotel, un museo, un banco, una zapatería, un cine, una biblioteca, un restaurante, una librería, un parque, la estación de bomberos, la panadería y el hospital. Cada una de estas zonas de servicio nos ayuda a conocer, a trabajar, a conseguir víveres y a entretenernos. Y ahora que ya las conocen y reconocen, hagamos la siguiente actividad. ¡Ejercicio! Relacionar las columnas de la izquierda con las de la derecha. Respuestas. La institución financiera para cambiar e invertir dinero es el banco. El lugar al aire libre para entretenerse y tomar aire fresco es el parque. El sitio con juegos mecánicos hechos para entretenerse corresponde al parque de diversiones. La tienda que vende caramelos es la dulcería. El lugar para estudiar con ayuda de diversas publicaciones es una biblioteca. El espacio que permite apreciar la historia y el arte a través de esculturas es el museo. Ahora cambiemos de tema y hablemos de las oraciones impersonales, que estoy segura que probablemente ya las han escuchado en español, pues son súper comunes. Y es que estas no poseen un sujeto concreto y por ello se pueden formar con los verbos ser, estar, hacer y haber. Ejemplos. Está lloviendo. Es muy tarde. Hace años que no nos vemos. Hay un parque en aquella calle. También se pueden usar verbos de fenómenos meteorológicos como anochecer, llover, atardecer y otros. Ejercicio. Las siguientes oraciones poseen el verbo haber en la tercera persona del singular para el futuro simple, el pasado imperfecto y el indefinido. Así que identifica dicho verbo. Respuestas. Hoy en día hay muchos edificios y quedan muy pocas casas de texas. Siempre había uno nuevo para reemplazarlas. Hubo un tiempo antes de toda la contaminación en que los poetas la llamaban la sucursal del tiempo. Hace muchos años cuando no había edificios. Dato importante. No lo alusté. El verbo haber indica existencia y presencia de personas o cosas. Veamos la conjugación para que lo usen muy hábilmente. Y cuidadito. En ocasiones los mismos nativos del español usan el verbo haber como haiga. No, no, no. Eso no se hace. Ahora pasemos a otra partecita. Los verbos tener y haber. En español el verbo tener sirve para indicar posesión. Y sí, adivinaron. El verbo haber sirve para indicar existencia. Abran bien los ojos porque aquí tienen algunos ejemplos. En mi ciudad hay muchos templos de distintas religiones. Mi ciudad tiene muchos templos de distintas religiones. Hay mucha gente esperando que se apruebe la vacuna para el virus. Ese chico tiene un coche que es muy rápido. Hay una película que me gusta mucho porque tiene actores muy buenos. Ahora, quiero ponerlos a prueba. ¿Les parece un ejercicio? Completen las oraciones con ayuda del verbo temer. Resultados. Mis padres tienen una casa en el centro de la ciudad. En mi familia tenemos muchos perritos. ¿Tú tienes un carro deportivo? Yo tengo amigos en Río de Camello. Juan tiene una tienda cerca de la biblioteca. Seguramente, como están estudiando en la bamba, sus resultados quedaron de 10. A propósito, ¿ya tienen cuenta en Instagram y en Facebook? Si es así, los invito a buscar nuestras redes sociales para que tengan más ejercicios e información a su disposición. Y vamos a la última partecita de esta chula, preciosa, bella, adorable miniclase. Las oraciones negativas con la conjunción NI. La conjunción NI adiciona información porque agrega información de forma negativa. Es decir, refuerza una negación. Ejemplos. En mi casa no hay parrillera ni jardín. Yo no quiero ni pasta ni arroz. Prefiero arepas. No me gusta el azul ni el rojo. Preferiría el amarillo. Percibo que se quedaron con ganas de más información. Así que les comparto este reto. Instrucciones. Usa el verbo haber, tener y la conjunción NI según sea el caso. ¡Resultados! En la plaza hay una cafetería donde puedes ir con tus amigos. La cafetería no tiene servilletas, ni pan, ni jugo. Por eso no hay comensales. El restaurante tiene una mesa vacía. En la plaza hay unos niños que tienen una cuerda para saltar. Hay un semáforo y somos dos personas en moto que tenemos casco. Ha llegado el momento de despedirme, queridos estudiantes. No sin antes compartirles que para mejorar su pronunciación, memoria y fluidez, les recomiendo decir trabalenguas para que se reten a ustedes mismos. Porque hay una frase que según escuché por ahí, dice así. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Es decir, sean perseverantes. ¡Chau!